Raza, querido auditorio, pues me encuentro ante otro cuerpo más, aquí en los... ¿Hay que secar el cargo? Estoy buscando la llave, estoy buscando la llave, ante un cuerpo más, que se encuentra aquí enfrente del señorial. ¿Dime, le va a ser el rato? Sí, son ellos que dicen que aquí les va a pasar a toda la raza, es una cartulina. Descanse en paz, querido auditorio. Es otro hecho más, aquí se encuentra en el señorial. Y pues la neta del planeta, son esos, son esos lamentables, que están viviéndose aquí en el querido caborca. Se encuentra la cartulina, esta va a pasar de a todos los puntos, tiradores, caborca de la chava, pizza. Por favor, que tiene dueño. Digo, Páez, el R y el memo. A la orden. Asele, pote la gas, pesadita, por favor. Pues, esto es lo que dice la cartulina, querido auditorio. Son hechos delictivos. Es otro cuerpo más. Querido auditorio. Aquí nos encontramos. Y pues la neta del planeta, descansa en paz esta persona. A todos los que nos están viendo, pues allá a tres cuadras dejaron otro cuerpo. Aquí nos encontramos ante otro cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a nosotender cada día. Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores. Contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Diosito, te entrego a esta persona que está sin vida aquí. Y pues se preocupa. Como se ve, más con nosotros. Y por lo que realmente está pasando. El planeta, el planeta. Aquí me encuentro en la avenida N y las vías del ferrocarril. ¿Dónde? Pues hay que ser. Hay que ser respetuosos. Vamos a mover el carro. Ahí está. Voy afuera de la línea. Desgraciadamente, pues se preocupan más por uno. La autoridad, por la prensa. Desde el lugar de los hechos, les estoy transmitiendo. Donde hace un momento les entregaba otro cuerpo. Y también les entregue este cuerpo. Allá está aquí una cola que llega hasta la carretera. ¿Dónde? Allá por la pura. Allá llega hasta la cola. Pues, desgraciadamente, se les ocurrió hacer otro cuatro baltos. Y es lo que estamos viviendo. Aquí me encuentro todavía. Ahí está la persona sin vida. Es otra bolsa igual, gris. Que se encuentra con ropa. Está en una sábana. Envuelto esta persona. Ahí la puede ver. Desgraciadamente, pues, lo que podemos ver no es nada bueno, querido auditorio. No es nada bien. Es un cuerpo sin vida. Aquí me encuentro en el lugar de los hechos. Por la avenida N. Entre 11 y las 10 del ferrocarril. En frente de segunda gara. Acá. Ahorita me encontraba otro cuerpo más. Ahí se encuentra Marco López. Tomando gráfica. Ahí los saludo. El sol de cabo. Esto es lo que. Ahí. Están cerrando bien el perímetro. Pues, se estaba calmado el pueblón. Desgraciadamente. Pues, a todos los que nos ven. Esto está pasando aquí en Cabota, Sonora, México. Por la avenida N. Entre 11 y ferrocarril. Las vías. El otro cuerpo. O el otro pedazo. No sabría decirles si son dos cuerpos. Pero sí, son dos vultos de seres humanos. Desconocemos si sea la misma persona. Pero está allá por la N. Esta misma avenida. Entre 6 y 7. Es un caos vial tremendo ahorita. Y esto es lo que estamos viviendo. Están poniendo muchas cintas. Y pues, otro cuerpo. Desgraciadamente. No es nada bueno. Sigue la violencia. Y este está ahí. Un narcomensaje. Relacionado a los puntos. No es nada. Está relacionado. Y va a pasar. Relacionado. Que es un grupo delictivo. Que es la chapiza. Chap. Y un pedazo de pizza. Y va dirigido a otro grupo de narcotráfico. Esto es lo que estamos ahorita. En estos instantes. Llevándoles a ustedes. Desde el lugar de los hechos. A un lado de Socuada. Y ahí va. El Panucho. De autolavados. Ahí por el Boulevard Aviación. Ahí va el Panucho. Yo pensé que me iba a traer un suero. Unos cigarros. Pero no. Nomás anda luciendo el pijapón. Recuerdenlo. El cholo. El probado. El Leonardo. Tiene una cabina. Y va a pasar. Y va a la raza. Pues es la hora pico. Va llegando una persona toda de verde. Al parecer. Pues no sabemos ir militar. Pero son hechos. Que si usted tiene persona levantada. En estos últimos días. Pues puede que sea este. O a lo mejor y no. Pero. Estamos viendo. Ya habíamos venido. Nos lo habían reportado. Que pues. Desgraciadamente. Aquí estamos. Saca el vehículo. Y uno de los. Un policía estatal. Pues. La mera verdad. Algo pasó. Que me trataron muy bien. No me quisieron meter. Dejarle. Este va a ver. El principio del video. Me han encontrado. Les hice la parada. Y les entregué. ¡Uep! Desgraciadamente. No puedo transmitir. Porque me están. Hable y hable. Pero esto es aquí. En Caborca. Sonora. México. Desde el lugar de los hechos. Estoy transmitiendo. Se encuentra la unidad. 15,319. Y se encuentra. La unidad. 15,165. Ahí se encuentra. El cuerpo sin vida. Un pedazo. Estos. Como decían ahorita. No era. Porque estaba muy chico. Les comento que si era. Si era un cuerpo. Y este que está aquí. También es otro cuerpo. Al momento. Si no ha comido. Pues vaya a comer. Cacumbis. Y yus. Va llegando el ejército. Ya nos sentimos seguros. Ya nos sentimos protegidos. Cubiertos. Me voy a decirle a la poca. Cubierto de chocolate. Pero van entrando los militares. A la escena del crimen. Esto es lo que estamos viviendo. A la escena del crimen. A la escena del crimen. Y pues la neta. Algo bien los militares. Algo bello para el camello. Son lo que chambea. Y pues esto es lo que estamos viviendo. Dime pero no. Me dio saber que abrirlo. Sí. Pero es un cuerpo. Y allá está el otro pedazo. Así me la aviento. Así me la aviento. Algo bien querido auditorio. Estamos pendientes de lo que se siga a suscitar. Cuídense de donde los bendigo. Algo bello para el camello. Un saludo. Si ven a los militares. Salúdenlo. Son gente buena. No tengan miedo de reportar. Así nomás. Es Toño el de la pipa. Con esta triste imagen me voy.